¡Suscríbete al canal! Y abrimos así nuestros brazos tan encadilados Y nos acurrucamos al origen de los tiempos A la fuente del universo donde yace el sentimiento de vivir este comienzo Vengo con la sangre roja, con los pulmones llenos de rimas en mi boca Con los ojos rasgados, con la tierra en las manos Venimos con el mundo y venimos con su canto Vengo a construir un sueño, el brillo de la vida que habitan el hombre nuevo Vengo buscando un ideal y un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo con el mundo y vengo con los pájaros Vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones Vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida al punto de partida Vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el agua, la tierra y el fuego Vengo a mirar el mundo del nuevo Vengo con la madera, la vista en mi vida Ven, ven, en busca de respuestas con el manujo y lleno, ven, 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 buscando un ideal, un mundo sin clase que se pueda levantar, ven, ven, con nuestro pelo negro, como los marcados, con el orquídeo. Ven, 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 ven ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!